Sí, sí trataba. No trataba. ¿Tiene la mamá italiana? No, no mamá italiana, pero mi mamá era una madre, ya lo he platicado antes, primero una mujer de una formación tradicional, o sea, venía de una familia tradicional, en ese entonces, pues estudió comercio, pero no era una, no es como ahora, que muchas mujeres, pues son, ayer vi una, que es ingeniería biotecnológica y se va a una maestría suecia. No, no. No, no, y mi mamá, como de una familia tradicional, pues mi papá era el que trabajaba y mi mamá, éramos, somos, cinco hermanos, entonces trabajaba mucho. Pero después, cuando ya llegamos a esas responsabilidades, ella llega, pues entonces es compaginar, primero como esposa de un secretario, y después como esposa de un presidente, pues compaginar el rol que en ese entonces la esposa de un presidente tenía, que normalmente era la presidenta del DIF y del voluntariado nacional. Entonces tienes que cumplir con esas tareas, más en muchas de diplomacia, vienen jefes de Estado, eso, más tener hijos. Mi hijo, mi hijo, que me oiga, mi hermano menor entró de 12 años. O sea, tú como mamá te preocupas de tus hijos que entran a los 12, igual te preocupas menos del que tenía 20 o 21 o 22, pero del 12, el del 12 te preocupa. ¿Cuántos hombres son? Es una mujer la mayor y luego somos cuatro hermanos, cuatro hombres, y yo soy el del medio de los cinco, yo soy el sándwich, o sea, el aplastado. No, pero tienes razón, digo, nada más si eran otras, yo les digo que otras mamás, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí las tablas de multiplicar a chanclazos. Sí, sí, sí. Ningún derecho humano, ningún bullying, ¿no? O sea, un día en la noche le dije a mi mamá, me dejaron de estar y aprender las tablas para el día siguiente, y pues con una chancla en mano me las aprendí en una hora, ¿no? Pero eran otras épocas, por eso te entiendo que se preocupaban más de estar al pendiente, ¿no? No, y de saber, ¿por qué no decirlo? Que estás en un escenario anormal y también llega gente que son de ocasión, amigos de ocasión. Oye, pero yo te quiero preguntar una cosa, pues, difícil, ¿no? Aquí entre nos, este, pues no veías mucho a tu papá y a tu mamá. Parece mentira. O sea, fueron padres ausentes. No, es increíble, pero no. Fueron los años de más cercanía con mis papás, por una razón muy sencilla. Cuando eres colaborador de alguien, pues ese te puede llamar a lo que quieras, o te cita a lo que quieres, o tienes una cena y tienes que ir. Cuando eres presidente, el hora y lo pones tú. Entonces, mi papá en eso siempre fue muy disciplinado. Seguramente terminaba nueve y nueve y media de la noche todos los días. En ese entonces era muy común que el noticiero era Jacobo Zabrudo. Antes de eso, obviamente, habíamos visto la telecomedia de El Maleficio. Muy buena. O la que estuviera de moda en ese entonces. A ti te tocó simplemente María. Bueno. El Maleficio es novelón, ¿eh? A ver. Novelón. ¿Y a poco me iba a leer? Ay, yo veía que no me es. Claro que sí. Yo tenía hábitos de estudio que después se me hicieron. Es más, ahorita que traigo esta chamba tan complicada, empiezo a hacer cosas que hacía cuando aprendí de prepa. ¿Cómo le hacía? Estudiaba yo, no sé, 45, 50 minutos. Y luego me echaba 20 minutos de ver la tele. ¿Y qué veía? Telecomedias. Pues eso ya había. Además, no es que hubiera. Y después, otra vez, otra hora, hora y cuarto de estudiar. Y luego, ¿qué? Pues la telecomedia. Entonces, un poco a tu pregunta. Fue la época en que más cercano fui de mis papás. Porque todas las noches, todas, con pocas excepciones, después del noticiero, nos poníamos a platicar. Todas las noches. Así, para mí es una época así inolvidable, en ese sentido. Porque es cuando éramos más cercanos, más amigos. Y yo también, siendo prudente, o sea, no era ponerme a criticar, era ponerme a preguntar. Ser amigo. O sea, yo fui muy amigo de mis papás. Qué buena onda. Y eso a mí me da mucho gusto. Sí. ¿Y tú como papá? Trato de ser buen amigo también. La verdad, trato de ser buen amigo. Y el otro día alguien dice, ay, no, uno no puede ser amigo de sus hijos. Pues diría, pues, qué pena. Yo sí puedo. Oye, porque vimos que, este, los vimos el otro día. ¿Cómo están tu esposa? ¿Cómo te ligaste a tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué piensan? Todos queremos saber mil cosas. La esposa fue después. La esposa, fíjate, y ahí fue. Estando yo, habiendo terminado ya la carrera, me fui a un curso de verano a Harvard. Un curso de verano, como se hacen en algunas escuelas, que tú vas, pagas tu materia. Pero yo ya lo hacía con miras a poder mirar a hacer la maestría. Coincidió que exactamente lo mismo estaba haciendo Isabel, ahora mi esposa, lo mismo estaba haciendo. Estudiando ella en del ITAM, también se fue a hacer un curso de tomar materias. Y en ese verano nos conocimos, en ese verano nos conocimos. De hecho, ella tenía novio. Mira, y sonríe. Sí, bueno. Ella tenía novio. Y yo tenía una pretendienta, que no acabó noviazgo, pero no. Y ahí, nada, muy respetuoso, porque hay cada quien, pero como amigos, ahí nos conocimos. Y ya después, como tres meses después, ya regresando de ese curso de verano, es que empezamos a salir. Pero yo no me casé en Los Pinos, porque hay cosas que no se hacen. No te casas en Los Pinos, porque no sabes si se están casando contigo. Bueno, Isabel, yo no tenía la menor duda, ¿eh? Pero, en fin, para no tener dudas. Bueno, hay otros que se casan en Puebla, pero en magníficas bodas, ¿no? No, digo, entonces, como alguien del gabinete al principio. Yo la conozco, no, seguro. Viene de una familia decentísima, intelectual. Sí, en dado caso, el interesado sería yo. Sí, exacto. Porque son gente de primera. Yo creo que, de hecho, él se casó. Sí, sí, el que se casó bien aquí fui yo. Fue él. Sí, sí, el que se casó bien fue yo. Y, pero tuve esa oportunidad. Y luego ella, que es una mujer de estudios, estudió en el ITAM, es economista, y por sus propios méritos, la aceptaron también en Harvard. Entonces, los dos hicimos la maestría, y después los dos nos fuimos a trabajar un par de años a Nueva York. Como banqueros de inversión. Entonces, fíjate, yo vengo de la UNAM. Me voy a Harvard a estudiar finanzas y economía. Y dos años estoy de banquero de inversión en Estados Unidos. Lo cual a mí me enriqueció enormemente mi experiencia como profesional, pues porque a mí no me cuentan qué es eso de Nueva York y qué es eso de los mercados. Los mercados son personas como todos nosotros haciendo cosas. Oye, pero pareciera que hoy está mal, ¿no? O sea, como irte a estudiar fuera y estudiar inglés, bueno, inglés, por decirlo. Mi hija me pidió preguntarte cuál era tu perspectiva de los jóvenes en tu futuro, en tu presidencia, ¿no? O sea, cómo van a vivir mejor los jóvenes si tú eres presidente. Porque está este rollo de, no, el neoliberalismo, no hay que estudiar, no hay que ganar dinero, hay que tener un par de zapatos nada más. ¡Ay, qué horror! Entonces, yo te quería preguntar esa cosa. ¿Viene uno a la vida a sufrir o cómo es eso? Pues sí, de parte de los jóvenes que tienen 15, 16, 18, ¿cuál es su futuro si tú vas a ser presidente? Pues el futuro que ellos tendrían en un México donde debiéramos hacer las cosas bien, yo lo que creo es que todos merecemos un México de oportunidades, ¿sí? Evidentemente, empezando por la gente más modesta, por la gente en pobreza, porque lo que se requiere es que tengan y tengamos todos oportunidades. A ver, la más elemental, una educación de calidad y para enfrentar los retos del mundo de hoy, el de hoy. Sí, porque no importa que la educación se la de hace 20 años, esa no sirve, es la de hoy, ¿sí? Y asegurarse que nuestro sistema educativo te da eso. Después, algo que a mí me queda muy claro, porque eso sí lo entiendo yo muy bien, un nuevo pacto con el sector empresarial, un nuevo pacto donde lo que yo les digo es, el arreglo es, desde el gobierno te vamos a quitar los obstáculos, te vamos a quitar los frenos, te vamos a quitar las cosas que hacen que tu actuar sea difícil. Y voy a poner ejemplos. Pero tu compromiso como empresario, y te lo vamos a exigir, es quiero que inviertas en México, generes empleos y, sobre todo, pagues muy bien. Muchas empresas hoy en día tienen salarios miserables, miserables. Es cierto. Y no me refiero, obviamente, a la pequeña empresa que apenas está sobreviviendo. No, a las empresas grandes que tienen el margen y pagan unos salarios miserables. Y entonces, sígate, nuestros hijos y de los mexicanos, pero pongo mi caso, muchos de tus hijos podrían hoy tener un primer ingreso inferior a lo que te cuesta el semestre o el mes de la escuela. Así de sencillo. Sí, claro. Entonces, eso es inaceptable. Y por eso los chavos también están tan descorazonados porque no encuentran educación de calidad, porque también hemos caído en muchas universidades que te dan un título, pero no vale nada, porque no te enseñan nada. Sales a buscar empleo y no te lo dan, entre otras cosas, porque te dicen que eres muy joven y entonces no tienes experiencia. Y luego, cuando te contratan, pues casi casi les tienes que pagar. Eso tiene que cambiar. Porque entonces, ¿qué incentivo le generamos a los jóvenes de quererse quedar en México o de meterse en la economía formal? Entonces, ¿cuál un México de oportunidades? ¿Para qué? Para que cada chavo y cada chava sean lo que quieren ser. A ver, una pregunta y no espero que me digas cómo, pero...